Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por estar acá. La intención, explico un poco la lógica del evento, tiene que ver con comenzar la discusión acerca de la posible conformación de áreas de investigación al interior de, particularmente, la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Abrimos la convocatoria al resto de la comunidad a ver si nos acompañan profesores de otras divisiones. Está aquí el director de SNI con nosotros, Mauricio Sales, que bueno que está con nosotros. Y un poco el asunto, como para poner en contexto a los otros invitados, tiene que ver justamente con la forma en la que en un principio comenzó a operar la unidad Coajimalpa alrededor de grupos de investigación y de cuerpos académicos. A diferencia de lo que ocurre en las otras unidades donde hay una estructura departamental que está integrada a partir de áreas de investigación y que permite que aquí se integren esas estructuras colectivas y se haga una planeación a largo plazo. En nuestro caso, apelamos a una estructura extra guam, es decir, la estructura del cuerpo académico PROMEP, primero, PRODEP actualmente, de la SEP, para poder configurar estos colectivos y pensar en la planeación, sobre todo en el mediano y largo plazo. Lo cual, creo que bajo esta estructura externa resulta un tanto complejo porque lo que no tenemos al interior son como mecanismos adecuados de seguimiento y de evaluación de qué ocurre al interior de los cuerpos académicos. Un poco de esa inquietud y de las dificultades que implica esto para la planeación a largo plazo o la inversión en infraestructura, es que vendría la inquietud o la intención de la dirección de la División de Ciencias de Recomunicación y Diseño de comenzar el proceso de transformación o de integración de áreas de investigación. Comentábamos esto en reuniones con profesores de los tres departamentos y muchos de ellos son de reciente ingreso a la UAM o al menos no habían pasado o tenido experiencias en otras unidades y por lo mismo nunca han estado integrados en áreas de investigación y requerían como más información en términos de la experiencia del trabajo en áreas, cuáles son como las posibles ventajas o desventajas que tiene este modelo de trabajo. Para a partir de eso tener, poder formarse una opinión y una postura respecto a cómo deberían de participar en ese proceso de integración en las áreas de investigación. Entonces, presentaría a nuestros invitados, de hecho ya este contexto, nos acompañan la maestra Sandra Molina Mata, quien es diseñadora industrial por la UAM Azcapotzalco, maestra en diseño industrial por la UNAM, tiene estudios de doctorado en medio ambiente y desarrollo integrado por el Instituto Politécnico Nacional, es responsable del cuerpo académico, perdón, sistemas, servicio, producto sustentable, coordinadora de la red LENS para México y Centroamérica, y jefa del área hábitat y diseño de la Unidad Azcapotzalco. Está también el maestro Luis Alfredo Rasgado Flores, quien es licenciado en ciencias de la comunicación por la UAM Azcapotzalco, y maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Actualmente realiza estudios de doctorado en ciencias políticas y sociales, con especialidad de políticas públicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se desempeñó como coordinador y la licenciatura en comunicación social de la Unidad Azcapotzalco, y actualmente es jefe del Departamento de Educación y Comunicación en la misma Unidad Azcapotzalco. Y está la doctora Verónica Medina Bañuelos, quien es licenciada y maestra en ingeniería biomédica por la UAM Azcapotzalco, y doctora por la Université de Tecnologie de Compain, Francia. Ha sido coordinadora tanto de la licenciatura como del posgrado en ingeniería biomédica de la Unidad Azcapotzalco, así como del posgrado divisional y del doctorado en Ciencias Básicas e Ingeniería, jefa del área de procesamiento de señales e imágenes biomédicas, y directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco. Nos acompaña también la licenciada Gabriela Rosa Salazar, directora de legislación universitaria, para apoyarnos con el marco normativo que rige las áreas de investigación, es decir, un poco qué se puede hacer y qué no se puede hacer, de acuerdo a lo que marca la propia legislación de la universidad. La idea es que el evento está, es una conversación un tanto informal, yo haría unas preguntas para comenzar el diálogo, pero está totalmente abierto a que en cualquier momento comencemos las preguntas por parte del público. De alguna manera, la finalidad del evento es resolver las dudas que tiene la comunidad sobre la noción de área, y por lo mismo les digo, todo el tiempo estaremos recibiendo preguntas del público. Yo quisiera comenzar entonces con una cosa, y que tiene que ver con algo que ha sido una inquietud desde que comenzamos a plantear la posibilidad de área de investigación, y es de qué manera esto se relaciona con el trabajo interdisciplinario. Uno de los elementos que se ha manejado como primordial dentro del trabajo en la Unidad Coajimalpa, es justamente la noción de interdisciplina. Preocupa un poco a algunos integrantes de la comunidad, el que la conformación de áreas al interior de los departamentos, los aísle de los otros departamentos y dificulte el trabajo interdisciplinario. Preguntaría, primero, si de acuerdo a su experiencia, esto ocurre, ese aislamiento. Y segundo, si han tenido experiencia con áreas interdepartamentales. ¿Cómo se regula y cómo funciona esto en la práctica? No sé si alguien quisiera comentar al respecto. Miren, antes de tratar de contestar un poco las dudas, déjenme poner un poquito el contexto de la experiencia que nosotros hemos tenido alrededor del concepto de las áreas de investigación. Yo creo que es un… Tanto el modelo departamental como el concepto de área de investigación han sido la característica de la Universidad Metropolitana y, como todos ustedes saben, el concepto de cuerpo académico fue derivado de esta estructura e implantado o asimilado por muchas universidades estatales en diferentes momentos de su desarrollo. Ciertamente, las áreas de investigación, a mi modo de ver, son mal llamadas áreas de investigación. Tienen su origen en una idea de aglutinar intereses académicos de los profesores. Deberían de llamarse, según yo, áreas académicas, porque engloban no nada más la parte de la investigación, sino la parte también de la docencia y cómo balancear estos dos componentes en el trabajo cotidiano de los profesores. Entonces, la idea de proponer este modelo por la idea de la institución, pues era justamente procurar este trabajo académico colectivo, este aglutinar intereses alrededor de temas específicos, tanto de investigación como de docencia, y a partir de eso ir estructurando el desarrollo de los diferentes departamentos. Por supuesto, es un concepto que ya está más que rebasado, ¿verdad? A los 40 años, 40 y tantos años de la UAM, pues ya se ha venido distorsionando tanto el concepto del área como el modelo departamental. Se ha venido distorsionando. Ha habido mucha discusión en varias universidades estatales. Me ha tocado conversar con gente de la Universidad Veracruzana, con gente de Guanajuato, que han ido adoptando estos modelos en fechas relativamente recientes, y en donde ellos están arrancando con esta idea. Entonces, eso ha sido un poco motivacional. Pero yo creo que, efectivamente, al paso de las décadas, hemos visto las limitaciones que puede tener este modelo, y el concepto de cuerpo académico se plantea como una cosa mucho más abierta, mucho más interdisciplinaria, que es una de las limitantes que puede tener el modelo de áreas tal como está estructurado actualmente. Comentarles que, efectivamente, bueno, en la experiencia de mi división, que es la que más conozco, pues ha sido una estructura que nos ha favorecido el trabajo, efectivamente, colectivo, el trabajo académico, y comentar que hay una, en algunos departamentos más que en otros, pero siempre hay una comunicación muy intensa entre los jefes de departamento y los jefes de área, que son los encargados de cuidar, procurar este balance docencia-investigación de sus profesores, como ir viendo que no haya profesores que dediquen mucho tiempo a la docencia en detrimento de sus líneas de investigación, y viceversa, que no haya investigadores que se desentiendan por completo de la docencia. Entonces, estos equilibrios son función de una comunicación y de una planeación que se procura a nivel de los departamentos y a nivel de sus áreas. Ha ido pasando en algunas situaciones que, efectivamente, pues, algunas áreas se vuelven como muy territoriales, territoriales, ¿verdad? Es así como que mi zona de confort y estas son mis líneas y entonces yo no quiero que los otros trabajen. Eso ha pasado definitivamente y es parte de lo que ha provocado una cierta distorsión en el trabajo colectivo de los profesores. También ha pasado, por ejemplo, que la docencia ha ido también tomándose como si fuera propiedad, ¿verdad? Este departamento se encarga de esta licenciatura y entonces yo manejo mi licenciatura como yo quiero y eso tampoco propicia esta colaboración que se debe de dar a nivel de los departamentos. Insistir mucho en que la planeación a nivel departamental tiene que ver con el trabajo académico de los profesores, pero que la coordinación de las licenciaturas recae fundamentalmente a nivel de las divisiones, ¿sí? Entonces, toda la docencia tanto de licenciatura como de posgrado se coordina, se planea, se proyecta a nivel de las divisiones y eso quiere decir que tiene que haber una participación interdepartamental intensa y al interior de los departamentos una participación interáreas intensa también. Entonces, esto se ha procurado pues en la medida de lo posible en la división en donde yo laboro y como les digo, pues al paso del tiempo pues se ha ido en algunos casos ha funcionado bien, en otros casos se ha ido distorsionando un tanto cuanto el concepto. Yo creo que, bueno, viene después toda esta etapa en donde la interdisciplina comienza a tomar un papel preponderante. Sí. Una pregunta, ¿qué es la escala en términos de personal en su caso de divisiones, departamentos y áreas? Porque yo creo que este de la comunicación depende también de los tamaños de los grupos, ¿no? Bueno, nosotros somos grupos tengo entendido muy pequeños comparado con otros campos de la universidad. Entonces, yo creo que esto también tiene un efecto sobre cómo se debe organizar las cosas. Sí, definitivamente. Estamos hablando de áreas, tenemos áreas desde pequeñitas, cinco o seis personas, hasta áreas muy grandes, de veintitantas personas. Y sí hemos visto cómo a medida que crece el número de integrantes de un área, pues también ya los intereses se van atomizando, ya el trabajo colectivo, pues obviamente se ve comprometido. Pero, pues hay todo tipo de variantes. Cuando la CEP lanza la primera convocatoria para los PIFIs y toda esta cosa, lo que hicimos fue cada área se copió idéntica en un cuerpo académico y así sometimos las propuestas. Entonces, los primeros años, nuestras áreas de investigación y así tal cual propusieron. Y ahí surgieron pues unas en consolidación, otras en consolidadas, otras en formación, todo tipo de variaciones. Después eso ya se modificó un poquito, sobre todo las áreas grandes empezaron a atomizarse. Pero estamos hablando más o menos de eso. La división CBI son cinco departamentos, cada uno con alrededor de 60 profesores. Y cada uno con alrededor de cuatro o cinco áreas. Es más o menos esa la escala. Bueno, viene entonces el asunto de la interdisciplina. Y ahí empezamos a ver que efectivamente nuestras áreas de investigación son departamentales. ¿Y cómo le hacíamos para que pudieran colaborar profesores de diferentes departamentos en un área? Eso no existe en la UAM. Y esa es una de las cosas que hacen rígido esta estructura y que yo creo que debería de poderse revisar y replantear una estructura que facilitara este trabajo interdepartamental. Nosotros lo que hicimos fue a nivel de la división propiciar también apoyos y formación de estos grupos interdepartamentales. Y a nivel de la unidad se propusieron también proyectos interdivisionales que han facilitado un poco esta colaboración entre colegas de diferentes divisiones en diferentes departamentos. Lo que también hemos notado es que pasa como en todas las familias. Uno acaba trabajando más a gusto con los colegas que con los hermanos. Entonces, al final de cuentas nos fuimos viendo que nuestros profesores trabajaban mejor con la Universidad de Veracruz, con la Universidad de Querétaro, con la UNAM, entonces los grupos empezaron a conformarse ya con gente de diferentes instituciones. Pero bueno, ese ha sido un poco el caso. Pero efectivamente yo creo que ahorita la estructura de la UAM dificulta esta cuestión tal como está planteada. Así que más adelante hablamos de la parte desagradable de este asunto. La motivación es académica. Yo sí quiero insistir en que el origen de las áreas de investigación es un aglutinamiento de intereses académicos, no sólo de investigación sino también de docencia y creo que esa parte es la que hay que rescatar. y después hablaremos de las cuestiones laborales porque esa es la parte fea, ¿no? La parte administrativa un poquito más complicada. Pero, perdón, yo quisiera... Sí, gracias. Bueno, agradecer primero la invitación y poder conocernos y hacer este intercambio que a veces es como muy complicado aunque somos parte de la misma universidad. y creo que este es un rasgo creo que es interesante y enriquecedor de la UAM que de alguna manera pese a que nos regimos por un mismo marco normativo somos una misma institución con distintas unidades nuestras formas de trabajo pueden llegar a ser muy diferentes e incluso dentro de las propias división y los propios departamentos. Es decir, en la división de ciencias sociales y humanidades hay cuatro departamentos y la operación de las áreas o la relación que se da entre la jefatura y las áreas a nivel presupuestal etcétera es diferente ¿no? no es totalmente homogénea por así decirlo ¿no? lo cual habla de pues de que las áreas tampoco son una camisa de fuerza mucho depende de cómo nos organizamos y podemos ver si comparamos las formas de trabajo que existen en los distintos departamentos y divisiones de las cinco unidades de la UAM vamos a encontrar una diversidad en donde yo sí creo y ya con la intervención de la licenciada seguramente sí es importante tomar en cuenta la legislación porque la estructura de la universidad está basada incluso presupuestalmente a partir de los recursos a los proyectos de investigación y de los proyectos se conforma el presupuesto del departamento ¿no? y eso es es parte de la legislación ¿sí? entonces en algún momento seguramente ¿sí? este habrá que transitar hacia allá es decir no es algo que se pueda obviar o decir nosotros no le entramos porque a final de cuentas es parte de la legislación es parte de la organización de la propia universidad ¿no? yo con los compañeros del departamento muchas veces les digo es que el proyecto de investigación es como la no sé es como la partícula y todo este conjunto pues conforman las áreas y a su vez las áreas conforman los departamentos y los departamentos conforman la división y la división conforma ¿sí? y entonces tenemos la unidad en esa lógica y en esa lógica hay que en el sentido de la estructura legislativa de la propia universidad hay que pensar yo antes de responder y hablar un poquito igual de esto si quisiera hablando de estas grandes diferencias y un poco para que entiendan también de repente mis comentarios decirles que el departamento de educación y comunicación aunque es un departamento tiene aproximadamente 210 integrantes contamos con 11 áreas de investigación ¿sí? atendemos a dos licenciaturas que es psicología y comunicación social y el taller de lenguas extranjeras todo este personal está adscrito al departamento y obviamente las áreas pues tenemos áreas hace una que será año y medio se aprobó una nueva área en estudios de familia se llama este que conformó la onceava área ¿no? y hay áreas que son de 18 17 ¿no? hay la más pequeña es la nueva que tiene 5 ¿no? pero esto les habla de una dinámica ¿sí? de de contrapesos de comunidad que bueno que un poco se los menciono porque la idea es que en ese sentido parte de los comentarios que yo voy a hacer pues va a ser sobre ese referente ¿no? de un departamento que es realmente es muy grande de los más grandes de la universidad no el más grande pero sí es de los de los más numerosos y que implica obviamente una serie de dinámicas y de cuestiones que a veces pues no se entiende o es tan grande que solamente así podríamos funcionar de alguna manera ¿no? en este sentido y ya de manera muy concreta tratando de responder al primer cuestionamiento que se hacía coincido totalmente realmente si la universidad es un poco complicada de en su estructura porque de repente es muy rígida ¿no? en la UAM Xochimilco también un poco para que entiendan el contexto es el sistema modular no se llevan materias como tal ¿sí? sino que se llevan módulos que están integrados en donde el estudiante en las 11 semanas 12 semanas realmente trabaja con dos profesores todo el trimestre ¿sí? y se trata de integrar en problemas ejes ¿sí? en problemas a resolver pues todo el conocimiento ¿sí? y la investigación es fundamental porque cada trimestre se tiene que elaborar una un ejercicio de investigación que es con lo que aprueban digamos el trimestre ¿sí? entonces dentro de esta en ese sentido es muy difícil a veces combinar ¿no? porque pues es muy rígido o sea si estás en tal trimestre pues vamos a estar en ese trimestre no puedes estar viendo porque es una problemática específica ahora si las áreas interdepartamentales realmente es muy complicado ¿sí? porque cada área pues tiene un presupuesto tiene un jefe de área ¿sí? pertenece a un departamento ¿sí? y realmente esto implica que es administrativamente complicado pero no imposible ¿por qué? porque lo que están registrados ante consejo divisional son los proyectos de investigación que son los que conforman las áreas para pertenecer a un área por lo menos así nosotros lo hemos planteado así está se tiene que tener un proyecto de investigación registrado ante consejo divisional ¿sí? si no no puedes ser parte de un área si no estás con un proyecto de investigación ya que tienes el proyecto y estás en un área ¿sí? pues vas a tener recursos que te que te otorga el departamento al área y al proyecto en específico ¿sí? ahí es muy difícil cómo puedo yo dar recursos de un departamento a otro proyecto de otro cuando aparte son recursos muy limitados ¿sí? y aquí hablamos también de grandes diferencias en nuestro departamento y no es queja bueno sí, sí es tiene el mismo presupuesto que otros departamentos que tienen la mitad de integrantes ¿no? entonces obviamente eso dificulta un poco a veces poder hacer eso pero lo que sí pero sí pero sí existe o sea sí se puede ¿por qué? porque un proyecto de investigación tiene colaboradores y los colaboradores pueden ser de otros departamentos ¿sí? este no son titulares en ese sentido ¿sí? pero pueden colaborar y entonces ahí se puede de alguna manera este trabajar ¿no? y ahí es donde al contrario entraría en juego el modelo de cuerpo académico es decir yo creo que complementa ¿sí? o sea no está peleado sino puede complementar el trabajo de las áreas para poderlo hacer más interdepartamental ¿no? por acá querían acá acá sí gracias bueno yo tengo una pregunta la pregunta es el presupuesto del área ¿cómo se integra? es un asunto que tiene implicaciones sobre el el área y el segundo digamos a partir de esta experiencia que han tenido yo entiendo pero me gustaría conocer su opinión lo mejor es que sean áreas lo más pequeñas posibles no sé si tendrá bueno en relación a cómo se integra es a veces es bueno la UAM las tres unidades digamos originarias que tenemos 40 años tienen 40 años ahora sí que uno llegó y ya estaba ¿sí? es decir a veces no hay como un criterio ¿sí? es decir yo tengo áreas que tienen un presupuesto y cómo se llegó ese presupuesto pues a veces ha sido por lo mismo para cada integrante pero de repente algo sucedió y ya no es así ¿no? entonces el presupuesto también es un problema como un departamento este porque ¿qué puedes hacer de investigación en un área donde te tocan 8 mil pesos mensuales por perdón anuales ¿sí? ¿sí? y entonces no pues me alcanza para toner y papelería ¿sí? ese es un problema si se ve así o sea si se ve con ese criterio hay áreas no 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 la mía perdón hay departamentos no el mío donde tienen pueden tener hasta 20 mil pesos anuales porque son más chicos pero tienen el mismo presupuesto ¿no? y aún así se quejan de lo mismo ¿qué hago con 20 mil pesos? ¿sí? este en un año ¿sí? en entonces ahí hay una serie de prácticas ¿no? reales este porque hay complementos del propio departamento etcétera ¿no? pero en este sentido pues son criterios hay un departamento en donde se asigna el presupuesto a partir de puntos es decir ellos tazan este departamento taza si estás en un área si fuiste al congreso departamental tienes un punto si fuiste si hiciste y entonces son actividades que ellos mismos han acordado y entonces según el número de puntos que en un año tú tienes es el recurso que se te va a asignar ese año si no tuviste participación o sea una serie de criterios que ellos tienen este pues te toca menos presupuesto ¿no? entonces bueno ahí es cuando yo decía al principio hay como una gran variedad de formas aquí en mi departamento es un histórico trabajamos eso es lo que se le está dando eso es lo que se mantiene y se incrementa según el incremento que podamos tener presupuestalmente ¿no? y la otra pregunta ¿no? pues sí yo creo que ahí depende ¿no? mucho de el problema es que si son muy pocos ¿sí? pues el trabajo puede ser como el área que yo tengo de cinco pues si uno se va de sabático o se jubila o renuncia pues el área desaparece legalmente por lo menos porque mínimo tienen que ser cinco ¿no? entonces y un área muy grande pues de repente es imposible porque ni hay intereses comunes muchas veces aunque son parte de una misma área ¿sí? entonces yo creo que eso va a depender del objeto de la especialidad de la problemática que se trate en cada uno ¿no? Yo bueno yo creo que un modelo demasiado dividido que fue con el que hablábamos es un modelo que ya empezaba a ser rebasado es decir dividir a la universidad en unidades las unidades en división en departamentos en áreas es algo que ya se está revirtiendo eso que sucedió hace 40 años en Estados Unidos que estaban divididas en departamentos ahora son simplemente grandes divisiones nada más y Coajimalpa particularmente es una unidad que está dividida en divisiones para de redundancia son divisiones realmente divididas que hacer es completamente cerrados en cada una de ellas y los departamentos también ahora la legislación por supuesto que está ahí lo de las áreas pero no porque esté hay que hacerlo a veces que me equivoque o sea no debemos transitar solamente porque está en la legislación y porque así lo dice hay que hacerlo hay una motivación aquí que puede estar pero para para las nuevas unidades ya no está tan bien como estuvo hace 40 años normalmente hay que revisarlo si queremos entrarle pero hay que cambiar las cosas adaptarlas y luego entrarle la discusión puede ser muy larga porque tal vez si se modifica hay que modificarla en todas las unidades y eso pues tras una sola universidad la 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 unidad Coajimalpa es una unidad que nació pequeña en términos de número de profesores y de integrantes no va a crecer o sea si ustedes ven no hay para donde pues o sea donde va a crecer hacer otro campus o sea o subdividir la unidad en otras unidades alrededor de aquí ya vivimos así de hecho así estuvimos hace casi cuatro años ¿no? la unidad la unidad archipiélago se le llamaba ¿tenemos que volver a eso? yo creo que no realmente la una división una división de de la unidad no rebasa a los 65 70 profesores que podrían participar ¿no? un departamento tiene entre 15 y 16 profesores vamos la idea de área está complicado si lo pensamos desde este punto de vista administrativo yo creo que la motivación es ser más bien docente y si adoptamos esta idea de los cuerpos académicos que venían de la ser bueno porque fue una manera de empezar a trabajar pero le podemos llamar como sea grupo de investigación grupo docente investigativo grupo colaborativo docente como queramos llamarle pero no por eso yo creo debemos inscribirlo en este concepto de áreas y lo que lo que a mi se gustaría es que que si la licenciada Gabriela nos dijera o sea tenemos que hacerlo porque está en la legislación o podemos no hacerlo y buscar otra forma de organizarnos porque al final el presupuesto departamental si efectivamente se puede dividir en proyectos de investigación que se registran en el consejo divisional y no necesariamente deben ir por un área la propuesta puede ser individual incluso de un solo profesor o de un grupo de profesores o de profesores de diferentes departamentos que tienen un proyecto o diferentes universidades incluso que se meten en un proyecto de investigación y el consejo puede destinar unos recursos a ese proyecto Podría que dejaran que Sandra nos contara una experiencia de Ciudad de Azcapotzalco y después la licenciada Rosa nos hablará como de este marco en términos de lo departamental y el número mínimo de integrantes y que tendríamos Cuando yo llegué a Azcapotzalco yo no he cumplido 10 años aún en la universidad entonces cuando yo llegué a Azcapotzalco efectivamente me encontré con el tema de las áreas y me tuve que incorporar a un área Para mí fue difícil porque yo traía ya este tema de la interdisciplina por mi formación doctoral y para mí fue muy complicado empezar a integrarme justo bajo estos nuevos esquemas al tema de las áreas como tal Mi área es una de las áreas de las primeras que se crearon en Azcapotzalco es de la década de los 90 y fue de las primeras áreas que existió bajo este contexto de que se tenían que crear pues porque había que hacer áreas de investigación entonces yo tomé la jefatura del área hace 5 años lo que había sucedido en hábitat y diseño es que el área estaba empatada con el cuerpo académico éramos un área que solo tenía un cuerpo académico que era hábitat y diseño y coincidía en nombre de los objetivos el responsable lo que nosotros hicimos justo para librar este tema de la interdisciplina que en realidad para nosotros no es tanto un problema porque los departamentos están conformados por múltiples disciplinas nosotros en investigación tenemos arquitectos diseñadores gráficos industriales entonces pero para poder trabajar con otros pares por ejemplo mi área ahorita participan en tres cuerpos académicos es decir nosotros tenemos gente participando en tres cuerpos académicos y además nosotros tenemos una característica tenemos dos Erasmus Plus ya trabajando entonces estar con dos Erasmus Plus que son proyectos que vienen de fuera de la universidad que vienen financiados por Unión Europea también nos da una experiencia y un perfil un poco distinto entonces somos un área que participamos en varios cuerpos académicos y que estamos participando en proyectos fuera de la universidad y eso administrativamente también se ha vuelto una complicación cómo se asignan recursos etcétera pero además en Escapotzalco nosotros estamos organizados no solo en áreas tenemos grupos de investigación que no son como proto áreas se crearon con la idea de que se iban a hacer estos primeros grupos de investigación que con la idea es que con el tiempo se consolidaran y se convirtieran en áreas de investigación y eso no ha pasado la mayoría de los grupos siguen siendo grupos de investigación y además nosotros no tenemos tan fortalecida esta idea de la docencia al interior de las áreas porque en nosotros existe otra figura que son los colectivos de docencia que son de muy reciente creación no tienen más de 8 años entonces la docencia la asignación docente recae sobre los colectivos de docencia y la investigación recae sobre las áreas de investigación y el presupuesto se divide así si es un tema de docencia entonces tiene que salir de presupuesto de colectivos si es un tema de investigación sale de las áreas de investigación hay muchos profesores que no están adscritos a ninguna área de investigación eso también hay que reconocerlo sin embargo nosotros nuestros lineamientos para el registro de proyectos divisionales si exigen que entren por medio de un área es decir uno no puede registrar un proyecto de investigación de manera individual tiene que ser por medio de un área y puede ser individual siempre y cuando sea una tesis de doctorado o una tesis de maestría o una tesis de algún tipo o un proyecto de sabático si no si tiene que ser registrado a través de un área o grupo los proyectos de investigación con participantes de otras áreas también son una realidad los cuerpos académicos nos han ido ayudando muchísimo a eso pero además nosotros también tenemos a nuestro cargo laboratorios que eso creo que también nos da un perfil distinto en Azcapotzalco se acaba de crear toda una serie de laboratorios de investigación y docencia que tienen que estar necesariamente adscritos a un área entonces los espacios para trabajo de este tipo se autorizan en función de que estén alineados con los objetivos y el trabajo de un área de investigación y cómo se integra el presupuesto depende mucho de la jefatura hay divisiones en donde el presupuesto se queda todo en la jefatura del departamento por ejemplo me parece que en CBI es así y entonces ya se va asignando en nuestro caso en nuestro departamento los jefes de área somos responsables de los presupuestos y en caso de mi área se asigna en función de proyectos de proyectos vigentes es decir yo solicito que cada uno de los miembros del área den sus requerimientos presupuestales en función de los proyectos que sean vigentes o que van a registrar y en función de eso se hace la asignación presupuestal en este momento nosotros somos el área que cuenta con mayor presupuesto al interior del departamento pero el criterio de asignación presupuestal es ese y la pauta es marcada por el jefe del departamento pero es un criterio no todos los departamentos funcionan así y bueno el tamaño de las áreas en mi departamento somos más de 50 miembros adscritos y el tamaño de las áreas no supera los 20 miembros en el caso de mi área no superamos los 10 y de esos 3 están de sabático gracias doy la palabra a la licenciada Rosa bueno este Luis y Christopher pues no yo puedo ir después de ella si quieren o no vas a esperar si puedo ir después de ella aquí en los yo he participado en un proyecto interdivisional aquí y lo que hicimos era registrarlo ante el consejo de cada medición era funcionando una convocatoria a nivel rectoría de unidad entonces para proyectos interdivisionales entonces metimos una propuesta la aprobaron y entonces el mecanismo que se siguió aunque fue aprobado el proyecto a nivel del concurso entonces se había que registrar ante las dos divisiones en ese caso el proyecto y el manejo del presupuesto fue a nivel de no fue a nivel departamental fue a nivel en la en el octavo piso ustedes como manejan ese tipo de cosas la otra cosa es que estoy entendiendo que la mayor parte de los proyectos de investigación se hacen con fondos internos porque también mi experiencia es pues los proyectos de investigación necesitas fondos externos ¿no? así en un esquema de ¿cómo es lo que cazas? así como los propietes de abogados de abogantes en este caso en este asunto de de que hay que tener un proyecto en el caso de Sofimito hay que hacer una propuesta de proyecto y llevarlo al consejo divisional y luego ligarlo con un área y si uno no es miembro en un área ¿cómo es la secuencia de dependencia? ¿no estamos en gallina y huevo? no este si creo que los de hoy se reivindicaron ya se terminaron que primero vino este juego ¿no? algo posible de ir un ártico que sí este como dinámica es solamente para desahogar las dudas si quieren terminemos las preguntas que están Luis y Lucila y hagamos como rondas de participación para poder tocar los temas hay una cosa que también se me en teoría si uno ya entró a un concurso de fondos eginos a la universidad y se tiene aprobado un proyecto un presupuesto aprobado en teoría un consejo divisional podría negar el registro del proyecto ¿ha sucedido? y si ha sucedido ¿qué se hace? ¿se declinan el dinero del CONACYT o del CENER? Sí, este Luis Yo prefiero si puede este Lucila Sí, comentaba que los cuerpos académicos son complementarios a las áreas pero esto ¿qué implica en términos de trabajo? cuando sobre todo los miembros de los cuerpos académicos no son necesarios los miembros de las áreas están divididos en varios cuerpos académicos en los proyectos que se registran son proyectos distintos hay que tener o tienen proyectos para los cuerpos académicos que son diferentes a los de las áreas o cómo es la organización Bueno, sí entonces quería que fuéramos para las participaciones y tocamos los puntos que se están comentando Buenas tardes Yo comenzaría un tanto cuanto contextualizando el área de investigación y las facultades y competencias de los distintos actores en particular para en este caso creación de áreas De inicio diría que el área es una organización dentro de los departamentos que se ocupa fundamentalmente o cuyo propósito es ocuparse del desarrollo de proyectos de investigación en una especialidad o en especialidades afines en la que convergen investigadores o grupos de investigación cuya motivación principal es ampliar el conocimiento de una temática determinada en esas condiciones el órgano competente para la creación de áreas de investigación es el consejo académico en la legislación universitaria por ley orgánica reglamento orgánico se prevén las funciones las facultades de estos actores que comentaba en el caso del consejo académico para aprobar áreas de investigación en el caso de los consejos divisionales para proponer estas áreas de investigación existen también las políticas de investigación y las políticas operacionales de investigación y en todas estas por supuesto que la orientación el modelo institucional en particular para la universidad es la investigación colectiva áreas de investigación y tiene que ver mucho esto porque es la forma también en como se elabora el presupuesto con base en la estructura orgánica ustedes lo saben bien en la realización de los anteproyectos de presupuesto con base primeramente programas de áreas segundo pasa al departamento del departamento a las divisiones lo aprueba un consejo divisional posterior sube al consejo académico y así se va hasta la aprobación final del colegio académico sobre todo por la pregunta que decía porque dice la legislación bueno es que tiene que ver con que es una estructura orgánica para aprobar finalmente el proyecto de presupuesto y eso ahorita lo voy a ligar en particular con lo que aquí han comentado como grupos de investigación en esas condiciones como el consejo académico es el que determina la creación del área por supuesto que es el consejo académico quien tiene que determinar las modalidades que quiere en particular para la unidad Lerma de cómo se van a dar estas creaciones de área ya han manifestado aquí que al menos para la unidad Azcapotzalco ya lo comentaron SIA también lo tiene la división de ciencias sociales y humanidades tienen una estructura distinta de investigación pero siempre encaminado a que transiten a ser áreas de investigación y tiene que ver un poco con el número de integrantes sociales maneja mucho los seminarios que a veces son hasta de dos personas los grupos de investigación y por supuesto las áreas de investigación ahorita voy a dejar de lado un poquito sociales porque me interesa regresar a él en tanto los proyectos interdepartamentales bueno Azcapotzalco determinó en su famoso libro blanco que finalmente se llaman criterios de creación modificación y supresión de áreas de investigación en atención a lo que señalan las políticas que ya referí que fueran cinco al menos los integrantes del núcleo básico que conforman un área un área se compone de un núcleo básico de integrantes y demás colaboradores y tienen en función de la responsabilidad por supuesto en el caso del núcleo básico que además son los encargados de garantizar que se consolide incluso este espacio colectivo con ciertas características académicas a estos integrantes del núcleo básico Azcapotzalco dijo al menos cinco y eso no limita que sean diez, quince, veinte pero sí siempre el mínimo de cinco para garantizar la continuidad del trabajo de las áreas y por supuesto que estos cinco son los responsables además de proyectos de investigación del área ¿cómo nacen estas propuestas? bueno cuando se propone por supuesto además esta propuesta de creación que nace del divisional correspondiente tiene que venir al menos con un programa de investigación aprobado en términos de Azcapotzalco el programa de investigación no es aquel que maneja el reglamento de programas de investigación es una especie de paraguas permítanme esa referencia para incluir ahí los proyectos de investigación que van a derivar y sustentar esa área que tiene que haber además una concordancia con los objetivos del departamento con el nombre del área con el objetivo en particular del área de investigación en esas condiciones es que determinó su núcleo básico y él dijo cinco los colaboradores por supuesto que pueden ser de otros departamentos incluso se prevé la figura con otros miembros incluso alumnos a nivel servicio social o ayudantes de posgrado esa es la conformación que tiene en particular Azcapotzalco para sus áreas después los consejos divisionales cada uno tiene sus lineamientos de investigación donde además de aprobar los proyectos y prever qué requisitos deben de cumplir los proyectos de investigación y rápidamente contestaría lo que se había cuestionado por acá ¿en qué casos no aprueban un proyecto de investigación? bueno es muy sencillo en la medida que no cumpla lo que prevé ese lineamiento en particular para ese proyecto de investigación que viene desde el nombre el responsable el objeto un plan propiamente de desarrollo está muy limitado a ello entonces en la forma como se presentan las creaciones de área como se exige que haya proyectos ya registrados y un programa registrado al menos los divisionales lo que hacen que al momento de crear las áreas en algunos casos porque vienen insisto trabajando en seminarios en grupos con esta misma estructura de proyectos y programas es que se aprueben casi al mismo tiempo la propuesta de creación de área y el divisional apruebe en ese momento programas y proyectos para pasar la propuesta al consejo académico en Azcapotzalco hay esa tarea pendiente porque como es el órgano que aprueba las áreas considerar la figura del área departamental y que aquí también ya se ha referido donde se está discutiendo propiamente qué departamento o cómo se otorgan ahí los recursos pero es justo lo que se va a regular en general en el consejo en la medida que él es el que aprueba las áreas de investigación si hemos tenido experiencias con proyectos ya registrados tengo uno muy presente que está entre la división de ciencias sociales y humanidades y CBI de Azcapotzalco donde se aprobó por cada división este proyecto y están detenidos en qué medida sí sé que les asignaron presupuesto pero insisto tanto grupos y seminarios presupuestalmente hablando no están considerados lo que está previsto es el área y por eso a ella se le asigna ese recurso tiene que ver un tanto cuanto también con eso entonces lo que están detenidos es porque además sociales sí prevén sus lineamientos la figura del proyecto interdivisional interdepartamental van un poco entiendo más allá de quedarse nada más a nivel unidad pero lo que los está deteniendo es que no existe la figura de área interdepartamental que tiene que regular por supuesto el consejo académico y la otra era ¿qué dice la legislación? bueno ustedes lo saben el reglamento orgánico en tanto a las competencias de los consejos divisionales lo facultó para aprobar proyectos interdivisionales por eso es que es posible que existan las áreas interdivisionales interdepartamentales como eso es parte de lo que se tiene que regular para que pueda trabajarse y por supuesto ver la estructura la diferencia y un tanto cuanto por eso regresaba sociales es que por ejemplo la división de ciencias sociales y humanidades los grupos sí los prevé a nivel interdepartamental eso sí no hay problema pero bueno no hay problema en la medida que no les asigna recursos porque son grupos de investigación pero sí se prevé tanto para seminarios y para grupos que sean de cualquier departamento de cualquier división están regulados qué requisitos tienen que considerar qué documentos tienen que entregar con qué aval jurídico perdón con qué aval académico en este caso de un jefe de departamento tiene que contar etcétera y están muy muy ya establecidos estos requisitos en esos lineamientos divisionales que se elaboraron a partir de la emisión de estos criterios para la creación supresión y modificación de áreas de investigación y retomaría un poquito modificación en la medida que las áreas como ya lo comenté son espacios que se mueven muchísimo donde hemos tenido estos supuestos de modificación es precisamente en la integración o en la conformación del núcleo básico hay muchos cambios hay este bueno ustedes lo saben a veces ya no hay afinidad académica lo voy a manejar así entonces hay quien da ya no quiero estar en este núcleo de investigación qué pasa si esa área sin 5 subsiste no subsiste se tiene que suprimir pero por eso tienen esa particular de la modificación y como se veía que en los casos de modificación en particular de cambios de integrantes de núcleo básico era un proceso algo tortuoso en la medida que tenía que pasar la propuesta otra vez al consejo divisional y después ser finalmente aprobada por el consejo académico la forma que ellos han optado para modificar al menos a nivel núcleo básico siempre que no se afecte el objeto del área y que no le pegue por el supuesto retirar un proyecto de investigación incluso al nombre al objeto es que nada más se informe a nivel divisional y a nivel académico tú aprobaste consejo académico en tal año un área con estos integrantes ahora ya tenemos estos cambios y solo se informa para ser más sencillo estos cambios que a veces insisto por la experiencia que nos había tocado vivir por allá pues sí llevaban varios años hasta ahí nos preguntaría sobre el número mínimo el número mínimo la legislación lo que prevé en estas mismas políticas es que el órgano competente que va a crear es el que va a determinar el número mínimo de integrantes del área Azcapotzalco dijo mínimo 5 pero ustedes determinan insisto en atención a la necesidad a la particularidad que quieren para la unidad Guajimal bueno yo he hecho una pregunta y es sobre todo a nivel operación por el último que se da porque efectivamente es que Pozalco tiene el libro blanco de creación de superación de la tarea que casi lo han tomado todas las demás unidades como que lo repetimos yo lo que estoy entendiendo entonces es que podremos digamos desde el académico hacer un libro naranja Así es. Pero el jefe del área es el que de alguna manera gestiona los recursos y gestiona cómo se gastan y los supervisa, porque si no, se pierde completamente también la visión departamental sobre si un tercero maneja los recursos míos o cómo funciona eso, o cómo han puesto que funcione eso en cuanto al manejo ya operativo de los recursos, no tanto a la asignación. Si quieren, comenzamos otra vez la participación de nuestros invitados para hablar sobre esto. Gracias. 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 A veces. Luego. Se hacen. Planes de desarrollo divisionales. Que se sientan. Quién sabe qué. Grupo de personas privilegiadas. Y. Sin. Atender a la comunidad. Generalmente. Se establecen líneas de. Desarrollo. Propósito. Etcétera. Se nos dicen qué tenemos que investigar. Qué tenemos que hacer. Y qué no tenemos que hacer. Porque no fuimos creados para esto. Fuimos creados para que. Si. Yo. Por ejemplo. La experiencia que tengo es. Fue muy interesante ver. Por ejemplo. Otra gente que ha venido de otro lugar. Y nos han dicho. Es que aquí. Todo profesor es un programa de posgrado. O sea. Cualquier profesor puede dirigir un posgrado. No tiene por qué haber un programa de posgrado. Para dirigir. Estoy hablando de alemán. Bien. O sea. Esas son cosas actuales. Cosas modernas. Si queremos. Si queremos. Por qué digo esto. Porque. No. Pues es que. Este posgrado. No. Conviene. Todo viene de una cosa así. Divisional. Etcétera. La. El presupuesto. Por eso. Qué se padece. Cuando no se tiene. O sea. Yo lo que creo. Es que yo me siento muy feliz. Y de verdad. Muy afortunado. De tener esta legislación. Y por eso dije. El artículo 3. Porque por ejemplo. Ayer mismo. Un candidato. Que le puso. Límites. A la libertad. De cátedra. Alguien dijo. No. La libertad de cátedra. Pero hay que ver. Porque mira. Entonces. Bueno. Una cosa. Es el deseo. O como ley orgánica. Y otra cosa. Es que. Con qué mecanismo. Contamos. Para lograr. La desconcentración. Eh. De presupuesto. La desconcentración. La. La. La libertad de investigación. La libertad. De. Y esas son las. Las que nos permiten. Organizarnos. Y además. Necesitamos una estructura. Ahorita no la tenemos. La estructura. Yo pienso. Que puede ser. Imperfecta. Pero pienso. Que es mejor. Esa estructura. A no tener. Ninguna estructura. Somos una más. Una masiva. Una masiva. Departamento. Y entonces. Que es mejor. Tener. Cotitos. De poder. En áreas. O tener. Cotos. De poder. Muy grandes. Eh. Que era lo que yo quería. Y por ejemplo. En el. En el caso. De la flexibilidad. De la atomización. Yo digo. Bueno. Lo más moderno es. Que cada profesor. Es un programa de investigación. Así es. En alemán. No hay que. Nadie te tiene que decir. Es que no. Eso no está. En la línea de investigación. Eso no está. Aquí en la. Todos los profesores. No veo ninguna. No veo ninguna. Contradición. Entre la organización. Que tengamos. Legislada. Que nos permite. Eh. Distribuir el presupuesto. Eh. Planear. Etcétera. Etcétera. De manera desconcentrada. De manera que proteja. Nuestra. Actividad. Y. La posibilidad. La. Cualquier otra. Flexibilidad. Que nos queramos. Todo lo contrario. Pienso. Que no tener. Áreas. Nos hace. Más. Inflexible. Es lo. Es la. Gracias. Gracias. A ver. Una diferencia. Lo que es. Nuestra legislación. Que es una legislación. Muy noble. Y muy flexible. Yo coincido contigo. Es. 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 Es una legislación. Realmente muy noble. Nosotros. Somos. Los que la hemos hecho. Muy. Este. Rígida. En ciertos aspectos. Y quiero separar. El aspecto. De la legislación. Con el aspecto. Operativo. De la parte. De la administración. Y los manejos. Presupuestales. Este. Ya lo decía la licenciada. Aquí. Esta situación. Eh. Una cosa. Mucho más dinámica. De lo que está haciendo. No. Este. Y en ese sentido. Coajimalpa. Está en una situación. Privilegiada. Porque. El tamaño. De su comunidad. Le. Puede permitir. Mucha. Flexibilidad. Y mucho. Dinamismo. En sus modalidades. De organización. El núcleo. Mínimo. O sea. El. El elemento. Mínimo. De base. Que. 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 Establece. La estructura institucional. Son los departamentos. O sea. La universidad. No puede. Funcionar. Sin. Este. Unidades. Divisiones. Y departamentos. Está en la legislación. En la ley orgánica. Pero. Las áreas. De investigación. Ahí es. Más. Competencia. Ahí es donde entra. La desconcentración. Funcional. Los consejos. Académicos. Sí. A nivel de las unidades. Es el consejo académico. Como ya bien. Lo señalaba la licenciada. El que establece. Sus modalidades. Para crear. Suprimir. Etcétera. Etcétera. Nosotros en Iztapalapa. Tenemos. Este. Igual. Cinco. Integrantes. Como mínimo. Para las áreas. Pero no tiene que ser así. En todas las unidades. Por supuesto. Ya se mencionaba. Este. Y tenemos. Por ejemplo. Que cada. Creo que cinco años. Se revisarán. Las áreas de investigación. Pregúntenme. Cuántas veces se han revisado. Desde hace cuarenta años. De ahí. Ya están las áreas. Anquilosadas. Y este. No. Cada año. Nos dicen. Oiga. Es que. Su presupuesto. Pues agarramos el del año anterior. Y lo metemos igualito. Hemos perdido nuestra capacidad. De decir. Oigan. A ver. Pues. ¿Qué hicimos con los tres pesos que nos tocan? ¿Cómo los distribuimos? ¿Cómo? No. Entonces. Creo que nosotros mismos. Somos los que hemos ido. Haciendo. Muy rígido. Ese. Concepto. Los cotos de poder. Van a existir. Que se llamen áreas. Que se llamen cuerpos académicos. Que se llamen. Como quieran llamarle. Los cotos de poderes. Es un. O sea. Yo insisto. Todos nos hemos ido haciendo nuestra territorialidad. Aquí en mi materia no me la toques. Porque es mi materia. Y es la única que yo sé dar. Y pobre de ti que la quites del plan de estudios. ¿No? Eso lo hemos provocado nosotros mismos. Hemos perdido la flexibilidad. Hemos perdido la capacidad de estar planeando. Reorganizando. ¿Qué sucede? Este. A nivel de las unidades. Tenemos nuestros órganos colegiados. A nivel del consejo académico. Que nos dan toda esa capacidad de organización. Este. Hemos tenido nosotros varios proyectos interdivisionales. ¿Quién gestiona los dineritos pasando ya a la parte práctica? ¿Quién gestiona los dineros de los proyectos interdivisionales? La rectoría de la unidad. La asistente administrativa de la rectoría de la unidad. Es la que maneja los proyectos. Y le toca tanto a tal división. Y tanto a tal otra. Y tanto a tal otra. ¿No? Hemos tenido proyectos que involucran profesores de las tres divisiones. Los proyectos interdepartamentales. ¿Quién les asigna el dinero? El consejo divisional. Cuando se hace la revisión del presupuesto de la división. Ahí se dice. Este va para tal proyecto. Para tal proyecto. Para tal proyecto. Para tal proyecto. Este. Entonces. Si tenemos estructuras que nos permiten a nivel interdivisiones. A nivel interdepartamentos. ¿Sí? Y por supuesto. Los presupuestos departamentales. Que son para gestionar dinero interáreas. Este. Que. Que. Que observamos aquí. Otra vez. Regresando a lo de las escalas que se comentaba. Este. La propia unidad puede establecer. Hasta qué nivel quiere. Atomizar. Sus. 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 Los recursos. Recercatar el concepto. Del la. Del área. Que. Intentando. Allí. Ilmería. Ya. Tiene que ser. un interés académico común, y eso involucra no sólo la investigación, sino la docencia. Nos ha pasado que de repente, bueno, un profesor o dos profesores de mi área se van de sabático, mi área somos 10 personas, ¿sí? Se van dos, tres profesores, pues en el área nos encargamos de cubrirles la docencia para que no haya, ¿por qué? Pues porque estamos en la misma área de trabajo, damos más o menos las mismas materias, entonces en el área misma nos cubrimos, oye, pues me voy a ir de sabático, no, pues espérate tantito porque este fulanito regresa en. Esa capacidad de dialogar, de acordar cosas en lo académico, en todo el trabajo académico que se involucra, pues se tiene que dar a nivel de estos colectivos, como quieran llamarle, grupos colegiados de profesores que tienen intereses tanto en investigación como en docencia comunes. Pero yo creo que ahí sí, digamos que, creo yo que jerárquicamente, o estructuralmente, para no hablar de jerarquías, porque tampoco es eso, es unidades, divisiones y departamentos, y al interior de los departamentos ahí podemos ser tan creativos como se quiera ser. Yo sí quiero hablar de las bondades de tener áreas de investigación. Para nosotros ha sido crucial tener áreas de investigación. Y empezamos también con áreas de investigación chiquititas, pues éramos pocos también, eran áreas de investigación chiquitas. Yo acabo de cumplir 35 años de, me llegó mi bono de antigüedad, por eso estoy muy contenta, 35 años de trabajar en la universidad y antes estuve como estudiante. Entonces, pues me ha tocado ver el crecimiento también de la unidad y está en grupos pequeños, grupos pequeños, áreas pequeñitas. Y yo sí puedo hablar de las grandes bondades de pertenecer a un área de investigación y que esa área de investigación sea capaz de organizar su trabajo académico en torno a mantener equilibrio, docencia, investigación y participación y acompañamiento. Como les digo, esto se ha ido distorsionando al paso del tiempo, pero eso va a pasar de todas, todas, con cualquier estructura que se pretenda. A mí me gustaría un poco abonar lo que está diciendo la doctora y además continuar con la respuesta de qué pasa con los presupuestos internacionales o que vienen de fuera de la universidad. En el caso de hábitat y diseño, es un área que es heterogénea en el sentido de que hay miembros que tenemos una profesora que es miembro fundador y actualmente ya es profesora distinguida y tenemos miembros que somos de nuevo ingreso. Entonces, existen dinámicas de trabajo muy distintas. Algunos profesores sí hacen investigación solo con presupuesto de la universidad. Algunos profesores tienen presupuesto por cuerpos académicos y profesores que tenemos presupuesto de Unión Europea, como es el caso de estos dos Erasmus Plus que tenemos. ¿Cómo funciona o cómo se trabaja ya a nivel operativo? Y algo que sí quisiera decir que es muy importante, que lo que nos permite estar en los proyectos internacionales es el trabajo que hemos estado desarrollando desde hace 10 años al interior del área. O sea, no es una cosa que se despegue una de la otra. Primero empezamos a trabajar en hábitat y diseño y todo eso que hemos venido cultivando a lo largo de 10 años es lo que nos dio entrada en un Erasmus Plus. Al menos en nuestro caso así fue. Y el otro Erasmus Plus fue igual. Como se trabaja, claro que aquí la diferencia es que yo soy responsable de tres presupuestos. En Erasmus Plus soy responsable del presupuesto del área y soy responsable de un cuerpo académico. Yo no le veo mayor complejidad a nivel operativo porque lo que yo hago es lo mismo que hago con el presupuesto departamental, asignarlo por proyecto. Es decir, hábitat y diseño tiene solo un programa de investigación, como lo explicaba la licenciada, y tiene varios proyectos de investigación. Uno de sus proyectos es el que está con Lens, que es el Erasmus Plus. Ahí se canaliza el dinero que baja de Unión Europea. Y algunas veces hemos tenido que cofinanciar. Hay viajes, hay cosas así que no todo financia Unión Europea y hay que complementar con presupuesto del área. Es mínimo, pero se hace. Después tenemos el presupuesto de los cuerpos académicos, que un poco es la pregunta que hacía Lucy. Es, ok, nosotros registramos un proyecto y tenemos un cuerpo académico al interior y tenemos un proyecto que tiene su propio presupuesto, pero el proyecto es del área y responde a los objetivos del área. Y permite que funcione como un cuerpo académico. Es decir, por ejemplo, yo estoy trabajando con tres miembros de mi área en un cuerpo académico y un miembro que está fuera de mi área y estamos trabajando. Y entonces tenemos nuestro presupuesto de cuerpo académico, con eso funcionamos. Si hay que complementar para una salida de campo, el área complementa. Pero, insisto, todo el trabajo de base se ha hecho al interior del área. Ese trabajo de base nos permite participar en Erasmus y en cuerpos académicos y con miembros de otras divisiones. ¿No? Incluso hasta Coajimalpa le ha tocado parte del presupuesto a Erasmus. ¿Por qué es muy flexible? Porque efectivamente los presupuestos que vienen de fuera se manejan desde rectoría de unidad. ¿No? Entonces es muy flexible el esquema, se puede hacer. Pero lo que sí quiero rescatar es que el área no ha sido un impedimento para que eso ocurra. El área lo que hace es concentra a la gente, porque ustedes me dirán, entonces, ¿ustedes qué tienen en común? Porque son un área. Acabamos de tener un seminario permanente sobre nuevas formas de investigación. Y entonces, a eso es lo que aglutina nuestro trabajo. Y esas nuevas formas de investigación nos permiten participar, nuestro trabajo que hemos gestado, que se ha gestado, que se hace al interior del área, nos permite participar en otros grupos de investigación que nos allegan recursos adicionales. Ahora, ¿hay miembros del área que solo trabajan con la asignación presupuestal del área? Sí, también tenemos dos casos así. Son miembros del área que organizan eventos y hacen cosas solo con la asignación presupuestal. Pero la misma heterogeneidad del área nos ha llevado a buscar estas formas novedosas de organización. Pero el área en ningún momento nos lo ha impedido. Al contrario, nos ha permitido agruparnos, tener espacios como son los laboratorios. Hábitat y diseño ahorita tiene dos laboratorios a su cargo y gestionar recursos. Y creo que lo importante es que, por ejemplo, LENS no está registrado como proyecto al Consejo Divisional. ¿Qué es lo que le da fuerza? O qué es lo que no fuerza, sino qué es lo que lo hace visible institucionalmente que pertenece a Hábitat y Diseño. No sé si me explico. O sea, LENS existe en tanto, está respaldado por un área de investigación a nivel institucional. Nos ha dado respaldo. Independientemente de que sí, una cosa es tener recursos en la Unión Europea y otra cosa es existir al interior de la institución. Son dos niveles distintos. Sí, pero nosotros hemos generado muchos otros proyectos, productos. de investigación, debería estar registrado al interior del área, debería. De hecho, lo tenemos que hacer al interior, perdón, de la división como un proyecto del área. Nos ha atropellado el tiempo y no lo hemos podido hacer, pero debería. Ahora, a lo que voy es, sí está respaldado porque, es que les haría explicar el proyecto LENS y no es, pero sí hay proyectos registrados que están soportando nuestro trabajo en LENS. Eso sí, por esa parte no nos preocupa tanto. O sea, sí hay como, a la hora que hay productos de investigación, son perfectamente válidos ante la comisión, hablando a ese nivel, ¿no? Porque estamos generando reportes por proyectos como derivados de LENS. Entonces, por esa parte no hemos tenido problema. Pero a lo que voy es, y justo lo que quería denotar, es que el área ha servido como aglutinante y no como obstáculo para poder gestionar varios proyectos, ¿no? El otro Erasmus Plus, nosotros no somos los responsables, pero uno de nuestros miembros es participante, entonces va a recibir algunos recursos también por ahí. Y el área no lo impide, al contrario, se ve fortalecida en sus proyectos de investigación, porque esa persona, su propio proyecto de investigación, está recibiendo recursos externos que al final van todo abonando al área de investigación. Entonces, es muy importante, por eso retomo y por eso digo que abono a lo que dice la doctora. Son espacios principalmente académicos. Si nosotros no hubiéramos tenido un trabajo académico previo, que se financió solo con dinero de la universidad, no hubiéramos podido acceder a los otros niveles de financiamiento. Bueno, como vemos, definitivamente la UAM es muy flexible y es muy abierta en las formas de organización y diría yo muy variada o con muchos matices. En este sentido, y un poco tratando de responder también a algunas preguntas, en el caso de Xochimilco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, sí creo que la práctica se apega en cierta medida a lo que plantea la legislación. Es decir, los proyectos de investigación que surgen de los profesores se registran ante el Consejo Divisional. Hay una comisión del Consejo que revisa los proyectos y hace un dictamen. Para que el proyecto pueda llegar a la comisión, primero tiene que estar avalado por un dictamen del jefe del departamento, que se lo da un especialista y hace un dictamen. Ese es como el… o sea, no llega así nada más. Y ahí es un protocolo de investigación. A partir de eso pasa a la comisión y si la comisión y el dictamen es positivo o no, si es no, se regresa con observaciones. Si es positivo, pasa ya con dictamen positivo al Consejo Divisional, se discute y se aprueba. Una vez que está aprobado, entra un catálogo de proyectos de investigación de la UAM, que es un formato donde es además bien difícil entrar. Bueno, es una base de datos que está con muchos candados, porque impacta directamente al presupuesto. O sea, no es que yo entre y ponga lo que quiera, sino que ya impacta al presupuesto. Entonces, en ese catálogo se registra el proyecto y se le asigna un recurso. La cuestión de los recursos y del manejo operativo se da en primer lugar a partir de lo que tiene asignado el departamento. El departamento tiene una cantidad asignada. Con los jefes de departamento y el director, directora de división, se tendría que, bueno, esa es la práctica que nosotros tenemos, es, y bueno, ya es por histórico, a cada departamento según su tamaño le toca una cantidad y la división se queda con otra cantidad, para otro apoyo académico, operación, etc. En los departamentos ya internamente se decide cómo se distribuye. En nuestro caso es 50% la jefatura, 50% las áreas. Hay otras áreas que son la jefatura el 30% y las áreas el 70%. Nada más que hay áreas, por ejemplo, que toman como su responsabilidad publicar. Y en nuestro caso, quien tomamos esa responsabilidad es el departamento. Ahí ya hay muchas formas de. Hay estos otros que son por puntos, les digo. Este es un puntaje que alcanzan, etc. Entonces, operativamente, el jefe de área, pues es el que supervisa, es el interlocutor ante la jefatura, y es responsable de un presupuesto, y el área puede ejercer autónomamente ese presupuesto. Es decir, no tiene que pedir permiso, ya lo tiene, ya está asignado a partidas presupuestales, que anualmente se tienen que pedir. Ah, pues para viajes es tanto, para gastos de viajes es tanto, para papelería es esto, etc. Pero eso lo decide el jefe con los miembros del área. No lo decide el jefe de departamento, ni el director de división. Entonces, a partir de eso, pueden, bueno, esa es una de las ventajas. Que obviamente, en nuestro caso, en el departamento hay un recurso asignado para apoyar. Como no alcanza, obviamente, pues también se les apoya. Aquí creo que la cuestión de las áreas, en el caso de Xochimilco, por ejemplo, cada cuatro años se hace una evaluación. Y en esa evaluación, por una comisión de consejo académico, se dan una serie de recomendaciones. Yo traje un formato, el próximo año nos vuelve a tocar, a las áreas, en donde es un dictamen de comisión de áreas de investigación, es una evaluación, y entre lo que se pone, por ejemplo, integrantes, proyectos de investigación aprobados, vienen todos, proyectos de investigación interinstitucionales, algunos pueden, y luego dice información, objeto de estudio, el objetivo del área, las líneas de investigación del área, y los resultados del cumplimiento del área con los lineamientos. Y entonces hay una evaluación, recomendaciones de la última evaluación, que se hizo hace cuatro años, recomendaciones, comentarios a la última, y luego observaciones de la última evaluación, acciones realizadas para atender las recomendaciones, y hay una serie de indicadores. Es decir, las áreas sí son una parte fundamental en la operación. En Xochimilco hay un premio a las áreas, en donde, según una serie de indicadores, pues, por división, concursan y se les dan a dos áreas, por división, ¿no? Entonces es un recurso extra, ¿no? Igualmente, este, en nuestro caso, en sociales, y que son estas cosas que, que con el tiempo, uno entra a una inercia, y de repente pasan los años. ¿Cuál era el otro? ¿El folder? Y era una cosa así, ¿no? Y algunos que estaban casi, casi escritos a mano, ¿no? Y entonces, este año, el 30 de, bueno, se hizo un acuerdo divisional, que todos los profesores tenían un año para, o, renovar el proyecto, porque además no había fecha de, había fecha de inicio, pero no de término, ¿sí? Y entonces lo que se hizo fue poner una fecha de término, con opción a renovar, pero no a la idea de que sean proyectos eternos, ¿sí? Porque había proyectos de 25 años, ¿no? En donde ya, ni se estaba trabajando eso, ni ese ya era el objeto, ni nada, pero era el registro, digamos, oficial que se tenía. Entonces, aquellos que no cumplieron para mayo, de este año, ¿sí? Este, con renovar el proyecto, ¿sí? Este, al 31 de diciembre, ya dejan de, de ser parte, como de un proyecto, ¿sí? Obviamente estos dejarán de ser miembros de un área, ¿sí? Este, pero pueden proponer otro proyecto, ¿no? A lo que me refiero es esta, esta idea de tratar de armonizar, ¿sí? De tratar de poner un cierto, este, no es orden, pero sí criterios, a final de cuentas, porque hay recursos ahí, ¿no? En, en ese sentido, este, la cuestión, y ya para terminar mi participación ahorita, la cuestión de los cotos de poder, ¿sí? Las áreas, yo creo que tienen, una función, de que, yo creo que la UAM es muy horizontal en su toma de decisiones, ¿sí? Y creo que las áreas contribuyen a eso, dentro de los departamentos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, este, ¿cuál es la función de los jefes de área? Que además sí tienen un reconocimiento económico, hasta creo que cambian de nómina, etcétera, porque tienen un, un ingreso mínimo, pero tienen un bono, ¿sí? Porque son jefes, a final de cuentas, toman decisiones, ¿sí? Este, pero creo que, tiene que ver con eso, nosotros, por ejemplo, y me imagino que, que en otras unidades, hay reuniones interáreas, es decir, es la jefatura, con los jefes de área, y ahí se toman decisiones, del departamento, ¿sí? La pregunta es, por ejemplo, ¿hay plazas? ¿sí? De nueva creación, ¿dónde se toma la decisión? ¿sí? En nuestro caso, se toma a partir de, la interáreas, es decir, con los jefes de área, ¿sí? Este, y el jefe de departamento, hay departamentos, que las áreas, si alguien se jubila, o, desafortunadamente, fallece, ¿sí? La plaza, es del área, y entonces, el área es responsable, de perfilarla, en relación a sus necesidades, de docencia, y de investigación, en otros casos, no es así, ¿sí? Es más responsabilidad, de la jefatura, en relación a las necesidades, de las licenciaturas, inicialmente, y, se hace un perfil, y se propone al área, y el área, bueno, ya podrá, este, perdón, al interáreas, y entonces, ahí se discute, y etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las áreas, cumplen esa función, también, de, este, poder, contribuir, a, a la toma, de decisiones, obviamente, si no hay, proyectos registrados, y no hay áreas, pues, pues, obviamente, alguien tiene que decidir, ¿sí? Este, y presupuestar, y, y llenar esos formatos, y ese catálogo, etcétera, etcétera, y obviamente, pues, no van a ser, los jefes de departamento, porque no hay, perdón, los jefes de área, porque no hay, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante valorar esa parte también. ¿Puedo, yo puedo hacerles una pregunta? Este, digo, ahora, este, por curiosidad, de los cuerpos académicos que ustedes tienen registrados, ¿hay mucha interacción entre departamentos? Es decir, la composición de los cuerpos académicos son fundamentalmente, profesor, aprovechando que hay dos directores de división por acá, y don Asante. Este, ¿qué tanta interdepartamentalidad, interdivisionalidad hay en sus cuerpos académicos? Digo, porque, para tratar de entender un poco el, el asunto, ¿no? Yo tengo la estrategia de la división, en mi división hay cuatro cuerpos académicos, uno tiene un miembro, un miembro nuestro, están con dos miembros de su departamento, es el único, un cuerpo académico es consolidado, el otro está en proceso de consolidación, y el otro está en proceso de formación. Este último es el que tiene a este, este componente de otros departamentos. Departamentos. Rafael. Este D, es una cosa que diga, la verdad es que los cuerpos académicos, dependiendo de departamentos, solamente hay un cuerpo académico que funciona, que tiene, entonces, ninguno del cuerpo académico funciona, intermunidad o inter. División. Ahora, yo te diré la experiencia, cuando yo egresé a la unidad Coajimal, pero yo pertenecí a un cuerpo consolidado de Iztapalapa, y el trabajo colaborativo había sido mucho más fructífero que el cuerpo, el proceso de consolidación en el que estoy actualmente aquí. Yo quisiera decir, y un poco no contando a esa pregunta, sino, yo no negaría la virtud y la ventaja que tienen las áreas, y sobre todo en las unidades, que ya se consolidaron después de 40 años, porque simplemente empezaron pequeñitas como nosotros, departamentos que ahora tendrían más de 8 miembros al inicio, y crecieron hasta 200 en un momento. No van a ser las condiciones de coordinación, no van a ser. Hemos casi llegado al tope, físico y de plazas. No están ahí las plazas esperándonos a llenar departamentos. Nosotros, como el departamento de procesos y tecnología, tiene 17 plazas, en casi 12 años, y nos queda una libre, que andamos jugando con un profesor visitante y todo esto, a ver si, es todo lo que tenemos. Con eso, yo diría, también podríamos decir desde las direcciones y de los departamentos, cuáles son las ventajas y cómo hemos llevado la presupuestación de una manera diferente a la que se había llevado tradicionalmente. Si el problema es de vivero, entonces la motivación a mí se me hace que es falsa. Si la motivación es académica, entonces sí es un buen inicio. Al menos el área que sirva como una motivación académica para buscar recursos o dividir los recursos de una manera más creativa. Yo creo que nosotros hemos tradicionalmente presupuestado a través de un techo presupuestal. Dices, a ti división te toca tanto, a ti unidad te toca tanto, y en la audiencia, y a ti división te toca tanto, y a ti departamento te toca tanto. Y con eso, divídetelo como quieras, en áreas, en cuerpos académicos, en proyectos diversos, como quieras. Yo creo que la propuesta, al menos última, el último presupuesto, era, ¿por qué no mejor hacemos una lista de necesidades? Y luego las priorizamos, y luego decimos cuánto necesitamos, y si eso nos alcanza bien, y si no lo buscamos. Porque si nos basamos en el tope, y decir, bueno, tope, pues, somos tres, el tope es de cien, los treinta y tres, el de cien es de tres, y ya, se acabó. Si tienes más necesidades o menos, eso, la verdad es que no se puede, es muy poquito. Pero, pero, ¿para qué los quieres los treinta y tres? Algo, no necesitas quince, o necesitas cincuenta. Pero no hemos hecho ese ejercicio. El rector, hace dos semanas, citó a los profesores, y les pidió, dame tus necesidades, siempre dicen que les falta dinero, dame tu necesidad de dinero, ¿cuánto necesitas? Y su conclusión, después del ejercicio, en el consejo, dijo, no se necesita. No recibimos, de peticiones, de hecho, con lo que nos solicitaron, apoyaremos a todos, a todos los vamos a apoyar, porque, porque no pidieron nada. Porque pidieron, alcanzó. Y yo dije, bueno, es un ejercicio, primero, cambió, como que el esquema, ¿no? Y, de vez dices, bueno, de verdad me estás cotoveando, o es de verdad que me vas a apoyar, o no. Pero, pero no es una manera creativa, de ahora presupuestar, y decir, a ver, necesitas, ¿cuánto? 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 ¿Qué proyecto? ¿Cómo está argumentado? Y sobre todo, ¿cómo voy a ver si el recurso que te estoy otorgando, por mínimo que sea, realmente lo que has utilizado, para que es que lo has utilizado? Si es una cuestión de recursos, no está motivada la creación de una división más, con un gente más, con un control más, ¿no? Hemos operado 12 años, y yo creo que hemos operado bien, a nivel de la división, y no hemos creado áreas. Pero fíjate, pero fíjate, Mauricio, este, perdón, un segundito, eso que estás comentando, más, con más razón, este, ustedes están ya llegando a una etapa de consolidación en términos numéricos, ¿sí? La planta ya no va a crecer más, ¿sí? Este, de espacios físicos, etcétera, etcétera. Entonces, hablando, claro, cuando hablamos de cotos de poder, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dinero, estamos hablando de plazas, y estamos hablando, eventualmente, de docencia, ¿sí? Mis cursos, mi licenciatura, mis alumnos, mis, ¿no? Este, en cuestión presupuestal, ya lo decían hace ratito, En realidad, dependemos de recursos externos. En realidad, nuestra investigación, la investigación que más necesita recurso, tenemos que pedirlo afuera, porque lo que, lo que se maneja en la institución, en realidad, no son inmensas cantidades, ¿vale? Entonces, este, veámoslo desde ese punto de vista. La cuestión de los dineros, como bien dices, se puede racionalizar, decir, de diferentes maneras. Pero, regresando a esto, ¿qué te pone en mejor condición de tú solicitar dineros, fondos externos a la comunidad europea o al CONACYT o lo que sea? Grupos de trabajo consolidados. Grupos de trabajo consolidados. Entonces, si ustedes comentan que sus cuerpos académicos, en realidad, son departamentales en su gran mayoría, pues, muy fácilmente, esos mismos cuerpos académicos se pueden constituir en áreas con las, con los criterios que el propio Consejo Académico de Coajimalpa establezca. Porque estás hablando de una unidad nueva, pero ya no tan nueva, ya van para 15 años, ¿sale? Entonces, este, ya ahorita, ya ustedes conocen las condiciones en las que van a operar y ya pueden establecer sus propios criterios de acuerdo al plan de desarrollo propio de la unidad a cómo ustedes ya lo puedan proyectar en los próximos años, sabiendo que ya el crecimiento no va a ser, este, está acotado, pues, ¿no? Entonces, no sé, yo no, yo no le veo como mucha incompatibilidad a las dos estrategias, ¿no? Pero bueno, perdón. Rafael, Christopher, y ya pedía que vamos a cerrar. Buenas, buenas tardes. Llegué un poco tarde porque estaba dando clase y voy a repito algo y ya te dijo, pero quiero hacer varios comentarios. Primero, yo entendí que también había invitados que no son entusiastas de las áreas, lo cual me decepciona, porque yo veo que son muy entusiastas todos, yo no soy entusiasta de las áreas. Y veo Verónica, está chico, y además de las áreas, a pesar de que dice, llevamos 25 años sin que se revise, como se debería revisar, a pesar de que le gusta, está bien, no digo que esté mal, pero yo creo que a mí me hubiera gustado escuchar algo mucho más balanceado que lo que está pasando, porque estamos en esa discusión, si nos sirven o no nos sirven las áreas. Hay cosas, yo la verdad no he oído ni un solo argumento que a mí me convenga de las cosas buenas de las áreas. incluso algunos me han confundido como el que decía el colega, el único hombre de este lado, de que por ejemplo, ahora en lugar de que la decisión la tome el jefe de departamento, la tome el jefe de daños, ahora en lugar de que la toma A, la toma B. Yo no le doy ningún beneficio a eso, honestamente. Es más, es peor que se reduce a un grupo de personas mucho más pequeño la toma de decisión. Y todo esto me venía a la cabeza de qué tanto conocen Poquimán ustedes, qué tanto conocen nuestra realidad, porque sin duda es muy diferente. A lo mejor con departamentos de 200 personas como tienen algunos de ustedes, pues sí hay que tomar, tener grupos más pequeños para tomar decisiones. En nuestro departamento nos juntamos todos departamentos. Yo prefiero que estemos todos, 17 personas creo que somos, para tomar la decisión a que haya tres o cuatro personas donde son, yo lo veo totalmente en fondo. Y si como dice Mauricio, lo cual estoy totalmente de acuerdo, si el asunto es para manejar cuestiones de dinero, pues es una cuestión totalmente equivocada. Para tener grupos, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Marónica, para tener grupos de, para fondos con ACID y demás, por supuesto tienes que tener gente consolidada, pero eso no tiene que ver con las áreas, eso tiene que ver con el trabajo que haces y con el grupo de personas que haces. No necesariamente tiene que hacer, tú tienes grupos de trabajo, por ejemplo, en AUNAM con Fernando y está súper consolidado, si Fernando no está, no se necesita eso. Y lo que quería decir también es que, si antes no estaba convencido a estar menos, por un comentario que hiciste, Verónica, que me llamó mucho la atención, que es de áreas de académicas y tenemos cuestiones académicas en común, nuestra división y bueno, de hecho la unidad se supone que es una unidad que va a promover el interdisciplinio, eso es lo que se supone. Que por cierto, también, cuando se fundó la UAM, Guajimalcoa, se suponía que la UAM iba a jalar en las otras unidades, las otras unidades iban a modernizarse a través de esto, según dicen los fundadores y más bien resulta que algunas personas quieren que nos parezcamos a lo que ya estaba abierto, ¿no? Pero bueno, esa es una información. Nosotros se supone que tenemos la interdisciplina y yo creo simplemente que es una obligación ética para los alumnos en formar los interdisciplinarios. Ahorita comentaba Esperanza, solo hay un cuerpo académico que es interdisciplinario y yo creo que la razón es que nunca ha habido realmente una política clara, yo no le he visto un solo jefe del departamento que vea que apoya decididamente el que se haga cuestiones interdisciplinarias. Uno lo he visto. Yo soy fundador de esto en Dios. Uno lo he visto. Yo creo que tiene que ver con eso y a mí me preocupa mucho lo de las áreas porque siento que va a abonar más a esa separación. Va a ir una excusa todavía mejor porque al final hay un departamento. No pude escuchar bien lamentablemente hoy un poco tarde cómo se maneja y no contestaron la pregunta de Esperanza de cómo se maneja ese asunto pero aquí es muy celoso en los gastos han sido muy celosos. Esto es mi dinero y no lo comparto. Pero bueno, volviendo al punto que mencionaste es que si yo quiero trabajar con colegas de comunicación y con colegas de diseño y tú estás diciendo que es muy importante la cuestión académica que cuestión desde el punto de clases hablabas incluso de ciertas áreas compartes el área de investigación cómo va a ser nuestras carreras sólo se comparte básicamente hasta donde recuerdo corréjame si no programación que se da en diseño y que se da en comunicaciones bueno, las de principio y las de seminarios que esas y que esas dudas son de seminarios y que es un castigo al que se porta mal y las de programación o sea, no veo cómo se podría cumplir eso que tú hablabas que me pensó muy importante y me llamó mucho la atención de que estas áreas realmente son áreas que incluyen no sólo la investigación sino todo ese grupo esa cuestión de de la bueno, de las clases de la cuestión de la docencia bueno, a ver Rafael pero sí comenté desde el principio que la docencia recae fundamentalmente a nivel de las divisiones ¿sí? no se concibe no se concibe digo los usos y costumbres han ido modificando un poco eso pero no se concibe una una licenciatura que un departamento o que un área diga esta es mi licenciatura este es mi posgrado eso es lo peor que puedes hacer ¿sí? lo peor que puedes hacer la docencia tiene que ser divisional y interdivisional por supuesto a nivel de las unidades es una responsabilidad de la institución en su conjunto de tal forma que efectivamente el modelo departamental es el que te es el que te da sustento a esta riqueza de tu docencia ¿no? eso lo cacareamos lo hemos cacareado todo el tiempo matemáticas da las clases de matemáticas para economía y para ingeniería y para porque ahí están expertos que te pueden cubrir esa ¿no? y igual este las materias de comunicación que se comparten con diferentes licenciaturas esa diversidad en la docencia se tiene que dar a nivel este divisional divisional por lo menos ¿no? y quizás hasta más arriba pero por eso precisamente hablaba de las características del agua por lo menos nosotros lo que comentaba o sea no es lo mismo el ejemplo que me pones de que alguien de matemáticas venga a darnos matemáticas en ingeniería sistemas en computación que lo que yo planteaba que son tres departamentos donde no tenemos más que tres materias en común y que no sé yo no veo cómo voy a llegar a enseñar inteligencia artificial todos a alguien de comunicación o sea es un problema sin embargo yo sí tengo colegas con los que trabajo que son de esos departamentos pero no a excepción de estas tres materias no hay forma en que podamos realmente compartir eso creo que es diferente de lo que tú me estás planteando o sea nosotros tenemos una división muy especial donde no hay cuestiones en común la de Mauricio tiene cuestiones más en común creo que hasta por ejemplo todas llevan cuestiones grandes de matemáticas de Mauricio hasta de policía por todo lo que tú decías pues sí fácilmente se llevan es más se puede los departamentos tienen mucho más en común con uno de los departamentos de la división de Mauricio que con nosotros no es que tenemos en nuestra división es mucho más en común ingeniería y computación y institucional en tecnología y 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 en computación entonces esta es una realidad diferente yo quisiera ver más en esta realidad que tenemos como vivimos aquí que de otras cosas no va a crecer como decía Mauricio que también creo que es muy importante tomar en cuenta hay muy diferentes departamentos de 200 personas a los que tenemos nosotros nosotros es un tapachando para encontrar quien hace las condiciones por ejemplo quien participa en las competiciones porque no podemos somos un equipo entonces en eso yo creo que es donde a mí me gustaría escuchar más desde nuestras perspectivas de lo que es nuestra realidad no lo que es la realidad de las unidades que lleva 40 y tantos años y que tiene mucho de profesor pues que bueno que nos la estás diciendo lo que nos estás compartiendo tu realidad me gustaría relatar un poquito de esa experiencia con el cuerpo académico que es el lunismo y esperanza somos un cuerpo académico que somos interdisciplinarios al interior de los dos arquitectos a una antropóloga un economista y por su desgracia un ingeniero y hemos tenido algo de trabajo al interior y también proyectos por diferentes miembros del cuerpo trabajando con otros cuerpos o otros grupos de investigación por ejemplo el proyecto interdivisional a quien refería el investigador en el otro en el otro en el otro del vicente es miembro del es cuerpo consolidado ¿verdad? y hemos tenido fondos obtenido fondos por ejemplo con cuerpo académico de los fondos de la CEP para redes hemos tenido proyectos interdivisional que son fondos de de unidad y por ejemplo ahorita tenemos un proyecto con tres investigadores del cuerpo académico que es de fondos con la CEP y CENER y realmente estos montos por ejemplo en el caso con la CEP son dos órdenes de magnitud mayor de lo que estamos peleando a nivel departamento entonces yo diría que si estamos muy preocupados por los fondos lo que hay que hacer es buscarlos afuera de la universidad realmente los fondos internos para investigación bueno si pueden pagar con tu copias pero mucho más entonces yo creo que tenemos que tener cuidado que no nos organizamos de tal manera que nos limitamos el trabajo interdisciplinaria toma tiempo para cuajar depende de los individuos involucrados si hay química no solamente a nivel de conocimientos pero a nivel de personas estuve un tiempo buscando la literatura sobre experiencias fomentar la investigación interdisciplinaria y al menos algo de esa literatura indica la importancia de poner a la gente en proximidad física trabajar en el mismo conjunto de oficinas no ni siquiera en diferentes pisos de beneficio pero aquí al menos estamos no estamos más los pisos efectivos son cuatro entonces si más o menos podemos cumplir con esto pero si la figura es área o la figura es cuerpo académico mientras no hay es lo que me preocupa un poco es esta cosa de continuidad de investigación y de como definir muy muy acotado las líneas de investigación hoy vivimos en un mundo donde la velocidad de cambio es cada vez más y si no tenemos una agilidad institucional perdón agilidad gracias es interdisciplinaria entonces por eso mi pregunta sobre esto de si uno entra en una convocatoria de CONACIT o lo que sea consigue la autorización en un proyecto en teoría se podría negar el registro a nivel divisional en realidad no nada más con que se se volve en contra pero en realidad no porque si está todo alineado con el objetivo de o sea uno por ejemplo yo llevamos 10 años investigando sustentabilidad de diseño no voy a concursar por fondos que tengan que ver con no sé con astrofísica o sea lo que voy todos los fondos por los que uno concursa tienen que ver con una línea de investigación está definida o no está definida de manera explícita por lo tanto todo se alinean todo se alinea con los objetivos de área podría ser que si hay un concurso para construir una instalación de infraestructura de un telescopio nuevo necesitan gente dentro del proyecto que son expertos en diseño ambiental de edificios entonces podrías justificadamente participar en ese proyecto entonces yo creo que tampoco hay que casi hacer uno porque donde parece donde llegan a ver los desarrollos interesantes es en las donde las fronteras el traslape entre áreas ahí es donde se hacen las cosas realmente interesantes yo siempre estoy a ver que si alguien me dice oye no puedes colaborar yo no soy de mecatrónica pero de todos modos usamos impresores 3D por razones de presupuesto de hacer que el presupuesto brinde pues compramos un kit yo me puse a armarlo a afinar este aspectos del software que no viene perfecto y y esto se impulsionando así a nivel sencillo pero uno podría decir que esto es más mecatrónica que la ciencia energética en cuestiones técnicas ¿no? no hay que yo creo que tenemos que comentar un poco esta actitud de si se puede ¿no? se da una clama de la literatura se busquen los blogs etcétera y con un poco de conocimiento básico si se puede pero puedo hacer ahí un comentario este en realidad ciertamente como ustedes lo plantean tienen una situación muy peculiar ¿no? un antropólogo dos este ¿no? gente de muchas disciplinas que converge en un grupo de trabajo de ciertas características yo creo que esta discusión está teniéndose a muchos niveles porque todavía la comunidad académica en el país no ha resuelto bien qué es esto de la interdisciplina la transdisciplina etcétera etcétera ¿sí? y la misma discusión se da que que si en las dictaminadoras que porque no entienden los productos de trabajo de una persona que está haciendo un trabajo interdisciplinario y se da en las dictaminadoras y se da en el SNI y se da a todos niveles ¿sí? este mandamos un artículo a publicar que tiene componentes interdisciplinarios y entonces hay que encontrar la publicación que sea sensible a los diferentes aspectos creo que este es un cambio de paradigma que está en discusión a muchos niveles yo sí creo que la experiencia de la unidad Guajimalpa le puede retroalimentar también a la institución de cómo flexibilizar algunos de sus esquemas porque sí estoy de acuerdo o sea la legislación yo insisto es muy noble y es muy flexible pero por ejemplo recuerdo bien la discusión en el colegio cuando Guajimalpa tuvo que decidir en qué cada departamento en qué comisión de área se iba a dictaminar ¿no? y no fue una discusión sencilla porque decían no pues es que yo en CNI tengo tales y tales y en tal departamento tengo expertos en esto y entonces ahí hubo que tomar una decisión respecto de y no se me va a olvidar lo que Rodolfo Quintero decía a mí mientras me evalúe gente que tenga experiencia y conocimiento y que sean científicos no me importa en qué comisión dictaminada me asigne siempre y cuando sean expertos ¿no? entonces esas decisiones en donde efectivamente hubo sí hubo que encasillar por llamarlo así a un departamento con cierta comisión de área pues se tomó en el colegio y fue una discusión nada sencilla entonces creo que hay condiciones para que haya una retroalimentación de esta experiencia este diferente que está haciendo Guajimalpa insisto ya van a ser 15 años ¿sí? este para poder hacer una retroalimentación y tratar de ver cómo la unidad Guajimalpa puede contribuir a quizá un pequeño cambio de paradigma redefinir nuestro concepto de área o redefinir ciertas cosas en función de las nuevas dinámicas que son más interdisciplinarias y a las que a lo mejor pues no estábamos tan acostumbrados yo en lo personal ¿qué les puedo decir? yo soy ingeniera biomédica entonces mi carrera es totalmente interdisciplinaria de toda la vida yo interactúo con matemáticos y con computólogos y con médicos y con fisiólogos y con ¿verdad? y entonces eso siempre ha sido este por supuesto este me he tenido que en casillado yo trabajo en el departamento de ingeniería eléctrica ¿no? y entonces hay hay ciertas cosas en donde este la flexibilidad se va dando de diferentes maneras entonces no creo yo yo insisto son estrategias que me parecen que no son incompatibles hablar de cuerpos académicos como entiendo que los tienen conformados de áreas de investigación yo pensaría pues este propongan ustedes qué tipo de estructura de área de investigación si hay que cambiarle el nombre que venga una iniciativa de Coajimalpa para que se repiense el concepto de área de investigación yo creo que podría ser una buena este retroalimentación a la institución la experiencia que ahorita ya han acumulado ¿no? ok estoy disertando y ya tenía que cerrar la mesa si mira yo quería hacer básicamente lo mismo que dijo Rafael pero hacer esto para que no se distorsione el aspecto no se trata de un aspecto presupuestal el aspecto presupuestal es importante muy importante y voy a decir por eso lo que decía disculpame es que no puedo leer Sandra ese aspecto es importante pero hay otro más importante que es la esencia de la universidad pública lo que decía Sandra no puedes captar recursos externos si no te siembran o sea no puedo si no tengo un desarrollo previo que me da ese caldo de cultivo me la da el área que tengo un presupuesto que yo puedo manejar para entonces tener esa base para poder competir en proyectos internacionales hay que sembrar hay que echarle abono y agüita a la matita entonces ese es un aspecto ese es el aspecto presupuestal ahora hablamos de flexibilidad flexibilidad las organismo o sea no tener áreas las áreas son las que nos dan la desconcentración funcional y presupuestaria que dice la legislación sin una desconcentración funcional nosotros no podemos ser flexibles toda flexibilidad se basa en la capacidad de evolución y la capacidad de evolución aquí hay biólogo se basa en la capacidad de búsqueda por diferentes vías aquí están los algoritmos genéticos o sea cuando tenemos una organización centralizada pues centralizadamente se dice vamos a poner todos los recursos y todos los huevos en esta canasta para ser fuerte aquí pero se equivoca sin embargo cuando tenemos una desconcentración completa tenemos es como la guerrilla de Bofo Jarán ¿entiendes? o sea tenemos una guerrilla para adaptarnos a lo que viene así funcionan las empresas las empresas ¿por qué se mantienen y por qué se adaptan? porque están los grupos de investigación pequeñitos no es Google quien dice que se va a hacer aparece uno y Google viene y le pone el dinero porque viene sin nada con un poquitito entonces eso es lo que pasa cuando tenemos área o sea los organismos que se adaptan son los organismos desconcentrados no los organismos concentrados y jerárquicos y muy verticales entonces cuando nosotros desaparecemos el área y yo digo área porque es lo que nos da la legislación si se llamara cuerpo académico lo que pasa es que cuando decimos cuerpo académico nos quedamos fuera de la legislación entonces metemos la verticalidad no se trata del nombre se trata de que es el organismo que dice que es el que nos desconcentra esos aspectos son importantes desde el punto de vista del presupuesto que no es un problema de dinero es un problema de adaptabilidad de flexibilidad de evolución pero más importante que eso es la esencia de la universidad pública es la libertad de cátedra y la libertad de investigación que lo garantiza el área es el garante de eso si no ustedes nacieron y fueron destinados y creados para vivir en el edén y hacer ello porque los recursos se dan así por eso yo puedo abundar no quiero pero yo puedo abundar esto que tú nos dijiste de cómo se yo les puedo decir cómo se hacen los recursos aquí ok aquí se aprueba el proyecto y no tiene ni un centavo aquí o sea porque todo se decide de su casa entonces la el área y y yo no estoy diciendo que el área sea perfecta lo que es el mecanismo que nos permite la desconcentración funcional el garante de la libertad de cátedra de la libertad de investigación y que es la esencia de la universidad pública y lo dice la tercera artículo de la ley orgánica quitar el área es quitar eso eso es más importante que el presupuesto que la asignación presupuestaria cuando yo ponía el ejemplo de Alemania para poco poner el contexto cuando nos dicen bueno sería ideal que no hubiera ni departamentos sería ideal que no hubiera ni ni como se llama áreas ojo pero ahí no se decide verticalmente cada profesor decide o sea por eso por ejemplo bueno en esos lugares cada profesor es un programa de pobrado cada profesor es o sea aguas o sea lo que lo que están haciendo esos organizaciones más evolucionadas del siglo XXI es precisamente desconcentrar más desconcentrarnos era eso o sea fundamentalmente que no es un problema según mi criterio lo más importante no es la libertad gracias ya nos pasamos el tiempo les pediría a los invitados si quisieran hacer algún comentario de cierre o reflexión sobre las nada si gracias bueno nuevamente reiterar insisto la particularidad de la legislación y lo que considera para el caso de las áreas de investigación las propuestas de donde vienen y bueno por supuesto que todo el apoyo en el momento en que ustedes decidan en su caso someterlo a propuesta del consejo académico no este maestro lo explique el consejo académico el competente para aprobar áreas es el que va a determinar el mínimo que garantice el funcionamiento del área de investigación si por supuesto de los integrantes del núcleo básico yo quisiera concluir un poco diciendo que de repente me entra un sentimiento al escuchar a algunos de ustedes que hay como un falso debate entre que las áreas áreas no áreas sí en el sentido de que son malas y hay algo es decir no creo que ese sea el problema o que se puede polarizar en ese sentido uno de sus compañeros no se si va por ahí pero decir es que no he escuchado argumentos en contra de las áreas yo traje una lista porque en una de las preguntas que tú mencionabas es ventajas y desventajas y me puse a pensar y digo al ser jefe de departamento de un área con 210 integrantes yo sería feliz si no hubieran áreas de investigación porque obviamente se hace muy complejo y hay una serie de sinergias o más bien de cuestiones cuáles porque si hay si hay una lista cuál es el problema pero no es el problema del área es el problema de la práctica que hacemos como profesores dentro de las áreas no es la estructura pero cuáles son algunos si pues uno es que puede no haber trabajo colectivo y es una forma simplemente de acceder a recursos otro digo hay un subejercicio de recursos porque de repente planean y no gastan en lo que se planea y luego vienen las compras de pánico y las transferencias si este y ese es un problema si muy bien lo decía y yo soy de esa idea las áreas yo sería de la idea que no tuvieran tal vez depende si pero que fuera más sobre necesidades que necesitas si no pues yo necesito viajar y tengo que ir a este congreso yo necesito una publicación hay otros grupos que en este año pues no necesitan ejercer mucho dinero pero lo tienen y entonces estamos en septiembre octubre y he tenido áreas que tienen el 80% sin ejercer si entonces este puede también que no hay trabajo o sea un trabajo productivo académico y solamente se consumen recursos si en el sentido de papelería o cuestiones de este tipo o este se puede convertir también en un espacio en el que no hay interacción aunque para eso es si pero hay áreas en donde pues es un trabajo individual aunque están como áreas se puede convertir en un mero membrete si no hay realmente una dinámica de trabajo si que implique la interdisciplina que implique las reuniones hay áreas que se reúnen una vez al mes si y tienen seminarios y tienen su congreso etc pero hay otras que no y para eso es la evaluación de las áreas porque se ve y entonces desaparecen pero no es la decisión de alguien es una comisión y es un proceso igualmente si no hay suficiente presupuesto para cada área pues por lo tanto es muy difícil este poder repartir y que puedan hacer cosas no es decir si hay pero no es un problema del área o no es que sea mejor una figura que otra no es y creo que ahí coincido mucho con lo que decía no y yo creo que Coajimalpa en esta porque no es disyuntiva o sea yo no creo que es la disyuntiva de hacemos o no hacemos no creo que la legislación está y creo que hay que tender a eso en algún momento si o sea no no está así nada más porque si si este pero yo si creo que en el momento en que están y en la discusión en que están pueden generar si una como decía una propuesta o una práctica si que de alguna manera a partir de la experiencia de las otras unidades y de las necesidades y particularidades si que existen acá puedan generar áreas de investigación que que tomen elementos que pueda ser más horizontal la 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 toma de ciertas decisiones si el el ejercicio de recursos la productividad no y y y otras innovadoras no que que están con los cuerpos académicos o con la particularidad no pero yo si creo que en este esta discusión está en muy buen momento y insisto no creo que existe esa disyuntiva no simplemente es como podemos a esta realidad si este tomar lo lo bueno y lo lo que la normatividad también marca si este para mejorar sobre todo el trabajo de investigación nuestro preferido es profesor investigador si entonces obviamente si se necesita un espacio institucional reconocido de investigación de la propia universidad no en este sentido yo si creo en esa parte de las áreas en otra si tengo obviamente una serie de este asegúnes no pero bueno creo que en ese sentido ustedes están en una muy buena situación de generar una una práctica de la cual nosotros también podamos aprender a futuro yo ya dije muchas palabras de cierre ya pues yo nada más quisiera cerrar con una frase que fue con la que inicié cuando tomé la jefatura de área asumí y además que yo haya asumido la jefatura de área si quiero decirles que fue un acuerdo de mi área o sea si bien los jefes de área somos personal de confianza de la jefatura departamental y les platico de este proceso por justo eso porque decían es que entonces hay un jefe más ¿no? pero ese jefe más puede estar consensado es como de mi equipo porque hay veces que los jefes no son de nuestros equipos ¿no? los jefes de departamento o el director y el jefe de área pues siempre va a ser alguien de mi equipo y creo que eso es importante porque cuando no podemos pecar de inocencia y pensar que solo es un tema netamente académico puro cuando estamos hablando de cotos de poder estamos hablando de docencias y de plazas de presupuesto pero también estamos hablando de jefaturas de rectorías de puestos en el consejo y las jefaturas actúan un poco al menos en Azcapotzalco como estos contrapesos y el jefe de área es el único a lo mejor que siempre es de mi equipo ¿no? a lo mejor todos los demás no pero el jefe de área sí es de mi equipo y puedo jugar con eso y cuando yo asumí la jefatura de área lo primero que les decía yo a mis compañeros es el área es de quien la trabaja y se los digo porque cuando tomé hábitat y diseño hace 10 años hábitat y diseño era una cosa y ahorita es otra cosa no me pregunten si mejor o peor porque eso es una cuestión de evaluación pero tuvo una transformación trabajamos distinto tenemos más recursos se acaba de incorporar un nuevo profesor que eso era impensable todo el mundo salía corriendo de hábitat para irse a la otra área porque hábitat era lo peor éramos improductivos no hacíamos nada no sé qué y ahora viene un profesor y se incorpora con nosotros ¿no? entonces las áreas son estos organismos que a lo mejor sí son estructuras viejas pero dependen del trabajo de nosotros como profesores todo esto que aquí se ha discutido tiene que ver efectivamente con nuestras prácticas como profesores investigadores las áreas sí se pueden transformar desde adentro para hacer lo que nosotros requerimos en el marco normativo de la institución bueno solamente quisiera darle muchísimas gracias a nuestros invitados por venir a compartir la experiencia del trabajo en áreas y responder las preguntas de la comunidad bueno les voy a darles un aplauso tenemos unas constancias gracias Gracias.